bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el fondo de pantalla en tu moto g85 primero entramos en ajustes bajamos hasta fondo de pantalla y aquí le damos cambiar fondo de pantalla le damos un clic aquí le damos para acceder a nuestras fotos del celular si le das aquí fotos de pantalla son son fotos de fotos que ya tiene aquí en el celular si le damos aquí le damos permitir vale y tendremos acceso a nuestras fotos del celular podrías elegir cualquiera para poner como fondo de pantalla le damos a la foto que queremos aquí te aparece cómo va a quedar en la pantalla de bloqueo si fueres poner esta foto perdón si fueras poner esta foto en la pantalla de bloqueo aquí puedes dar un zoom para como aquí te enseña cómo va a quedar puedes dar un zoom ajustarla a tu gusto y luego le damos aquí en guardar y te pregunta ahora dónde la que la quieres poner como fondo de pantalla pantalla principal que cuando el celular está desbloqueado pantalla de bloqueo cuando está bloqueado o en ambas pantallas yo lo pondré solamente la pantalla de bloqueo ahí le doy esta sería la pantalla principal y aquí lo tengo en la pantalla de bloqueo de acuerdo pues ya estaría chicos si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo